Yo soy Ares, ¿cómo estáis? Tengo una gran noticia porque el maldito Rai Optimus Prime Williams ha vuelto a competir en powerlifting después de muchos meses de inactividad. En el Classic National Championship, una competición de powerlifting que se hace en América y ha ganado como era de esperar. ¿Quién va a ganar ese monstruo? A su edad de 36 años está pesando 194 kilos. Vaya monstruo, compitiendo en la categoría de más 120. Es gracioso porque puedes pesar 121 o 300 kilos en esa categoría. Algo ahí va mal. Este hombre es conocido por tener el récord mundial de la sentadilla más pesada del mundo con rodilleras, sin vendas. 490 kilos, subió y bajó como si nada, casi 500. Y también por tener uno de los mayores totales de la historia del powerlifting, 1.112 kilogramos. Si bien está bastante lejos de lo que llegó a ser, ha tenido muchos problemas, ha tenido una bajada muy grande en los últimos años, ahora parece que está volviendo a ascender. Y vamos a ver su competición, sus últimos levantamientos y qué tal se le ha dado. Porque ha estado muy bien. De primer intento 395 kilos de sentadilla. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Cómo puede ser su primer intento? Bueno, pues fijaos en que es tan grande que tiene que coger lo más abierto posible las manos. Es que ya las pone más separadas y es que se salen. Es increíble, es como un strongman. La profundidad no es la más bonita del mundo, pero mirad la facilidad con la que baja y con la que sube. De hecho, bueno, le han dado dos luces blancas, un nulo, dos válidas. Está bien. Con tener dos de tres no hace falta más, ya es una buena sentadilla. Segundo intento 415 kilos, tremendo salto que ha pegado. Tiene la espalda llena de magnesio para que no se le deslice. Pide ayuda a su dios, al dios del powerlifting. Y se dispone a levantar esta monstruosidad. Mirad cómo pone las manos por fuera del soporte. De hecho, es que casi los soportes están tocando con su cuerpo. Van a tener que ponerlos más separados solo para que él y sus casi 200 kilos quepan. Aquí donde la veis, esta sentadilla es 1x2 bodyweight. Vamos a ver qué tal. Baja bastante lento, con algún parón, algún tirón así como que se quiere calar. Y alcanza una buena profundidad y sube sin ningún problema. Muy fácil. Parece literalmente su primer intento y es el segundo. Aquí ya cuando vi esto me quedé loco porque ha metido 435 kilos, 20 más que el anterior intento. Y van incluso mejor. Es la mejor sentadilla de todas porque consigue darle todavía más profundidad. Y los jueces le dan tres luces blancas. Ha sido la mejor de las tres. Y eso que es la última. Y desde luego yo creo que todavía tenía margen para más. Ha sido bastante conservador, una actitud inteligente. Creo que podría haber levantado 440 o 45 sin problema. Ahora vamos a ver el press banca. Un movimiento que no se le da para nada bien. Está levantando su peso y un poco más. Con no se le da bien quiero decir que va a levantar 225 kilos. Pero quiero decir, es una cifra que para su peso corporal y para sus demás números no es la gran cosa. Yo nunca voy a llegar a eso. Pero ya me entendéis. Baja bastante seguro, se la hunde un poco en el pecho, la levanta deprisa, pero en el bloqueo se atasca un poco como es normal, pero consigue sacarla. Y en este levantamiento tranquilamente podríamos afirmar que le queda margen, que podría levantar unos 5 o 10 kilos más. Y sin embargo, efectivamente metió 5 kilos más, los cuales no pudo levantar. No sé qué sucedió, no pudo bloquearlo, se estaba a unos centímetros de conseguirlo, eso sabe muy malo. Veo que no podía y simplemente fue para abajo. Las fuerzas le abandonaron. En peso muerto levantó 340 kilos de convencional, una cifra que tampoco es increíble si tenemos en cuenta sus sentadillas, que su sentadilla eclipsa a todo. Es tan grande que parece un peso muerto snatch, es impresionante. Te pone las manos súper separadas, como un strongman. Y tiene el mismo problema que con el press banca, le cuesta el bloqueo, no consigue después de esa zona media de las rodillas, no consigue pasar de ahí, no consigue bloquearlo de forma eficiente. De todas formas logra sacar el levantamiento, pero muy justito. Y aún así tiene la desfachatez de intentar 355 kilos. No sé si lo hizo por el show, por dar hype o por qué, pero estaba claro que no los iba a levantar. Yo cuando vi esto dije, ah, imposible, como los levante me marcho. Y efectivamente levantó solo un lado de la pesa y se le cayó y pues bueno, no pudo levantarlos. Consiguió un total de 1000 kilos, lo cual no está nada mal, es una cifra muy buena. Está a ciento y poco por debajo de lo que él llegó a levantar, teniendo en cuenta de que, oye, no está en su mejor momento. Pero quién sabe, ya veremos la siguiente competición cómo va esto, porque va muy bien y sin lesiones. Quiero comentar una cosa, John Huck, hombre del que comenté la competición hace poco, 90 y poco kilos, hizo más total que él, con 90 y poco kilos, 100 kilos menos. Para que lo pongamos en perspectiva. Veremos qué hace Ray Williams durante estos meses, veremos si le va mejor, si siguen mejorando o si no. Yo os iré manteniendo informados. Nada más por hoy, se despide Ares, nos vemos en el próximo vídeo.